La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín. Acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día hacemos nuestro mayor esfuerzo para que la palabra de Dios llegue a tu vida. El evangelio que hemos escuchado, según San Lucas, nos permite reflexionar en medio de tres ideas concretas y especiales. La primera, el suceso, lo que aconteció allí. Iba una carroza fúnebre. Iba una muchedumbre acompañando a una viuda que había perdido a su hijo único. Y iban a enterrarlo. En tiempos de Israel, una mujer sin su esposo y sin su hijo era desplazada y rechazada por la sociedad. No era tomada en cuenta, era despreciada. ¿Cómo iba a sobrevivir esta mujer si no tenía a su hijo? El único, el que la podía, vamos a decir, defender y representar ante la sociedad. Más allá de cualquier tipo de acto contrafeminista que pueda verse en esta cultura, hay algo importante y bello. Iban con respeto. Jesús se le acerca a la mujer, se compadece de ella y le dice, no llore. Vio en esa mujer a una madre sufriendo por la muerte de su hijo. Pudo haber visto en esa mujer a su propia madre sufriendo cuando le tocara morir en la cruz. Más allá de esto, Jesús entonces se le acerca para decirle, no llores, pero ve que no es suficiente. ¿Cómo consolar a una madre cuando pierde a su hijo? Por eso Jesús se le acerca y le dice, joven, yo te lo mando, levántate. Este acto, este milagro, esta manifestación de Dios, no busca revivir muertos a diestra o a siniestra. Busca es sentir compasión por el otro. Y Jesús sentía mucha compasión por los demás. Pasamos a una segunda parte. ¿Cuánta compasión somos capaces de tener nosotros ante el sufrimiento ajeno? Ante aquellas madres que están sufriendo por sus hijos que están lejos del país, que están pasando dificultades, que están enfermos, que están en un hospital, que no tienen cómo encontrar una medicina. ¿Cuántos nos atrevemos a ser como Jesús? No solo para decirle, no llores, o ten paciencia, o ten fe, sino para ayudarles también con algo. Ayudarlos a levantar, con una ayuda económica, con un medicamento, con un apoyo real, contundente. Eso es ser profeta. Y somos bautizados, por tanto, somos sacerdotes, profetas y reyes. Es parte de nuestro compromiso cristiano. Por último, quisiera aprovechar la ocasión para hacer una reflexión sobre el entierro de nuestros muertos. ¿Cómo se ha distorsionado y tergiversado esto? A tal punto que enterrar a un muerto hoy es licor, es música pagana, es de todo, pero menos honroso. Vemos hoy día entre nuestros muertos sentarlos en una moto, sacarlo del cajón y bailarlo, pasearlo dentro de la casa, ponerle música pagana, que aparezca la moza y el amante. ¿Hasta dónde es digno el entierro de nuestros muertos? ¿Hasta dónde lo estamos haciendo digno? Porque es necesario. Después de esta muerte, ya lo mundano pasa. Lo único que necesitamos es todo aquello que ayude al Espíritu. Y de nuestra parte, lo único que puede ayudar al Espíritu es la oración, la fe. Porque, como decía el mismo texto, el temor a Dios. El pueblo tenía un gran temor a Dios y glorificaban a Dios. A todos los que me escuchan y que han participado de este tipo de entierros y que llegarán tal vez a participar, ¿hasta dónde realmente está el temor a Dios? De lo contrario, pareciera entonces un entierro más promocionado por el demonio que por Dios. Y si queremos salvar nuestras almas, ese no es el camino. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias!